Hola querido, estoy con vos, dale. ¿Qué tal, negro? ¿Cómo andas? Buen día, buen día para todos. Sí, ¿se acuerdan lo que le pasó a Chachi Teresco? Claro. ¿Cuántos? Ya casi 15 años, ¿no? Que se viralizó un video y todo lo que se generó. Vale, le cagó un trabajo importante. Claro, sí, sí. No, no, bueno, a raíz de eso empezó a trabajar junto con su hermana, que es abogada, y que habla justamente de ese tema, de la violencia digital y todo lo que genera. Y aparte ha pasado mucho el tiempo y la tecnología ha avanzado, y es un arma de doble filo, porque si hubiera avanzado para bien, también ha avanzado para este tipo de situaciones que son realmente muy complejas y muy difícil de poder ordenarlas y regularizarlas, ¿no? Escuchamos a Chachi Teresco que esto dijo luego de la media sanción y esperando justamente que sea sanción y que vaya al Ejecutivo para que lo puedan aprobar. Primero que yo fui como sorprendida por todos los chicos y las chicas que generaron esto. Cuando lo empecé a defender, era en el año 2007 y no había nadie que me escuche, ni en la corte, ni abogados, ni en la policía misma. No sabíamos cómo ir en contra de monstruos invisibles, que es el Internet. En ese momento no había WhatsApp. Imagínense lo que es comunicarse con los abogados en WhatsApp, con las personas que estaban tratando de defenderme, y que 17 años después haya más de 50 personas trabajando para detrás, la Defensoría, la Secretaría de la Mujer, el Ministerio, en mi propia provincia, para que a las mujeres de acá, de todas las edades, a las personas trans, a las personas, y hablo de estos géneros específicamente porque son estadísticamente las personas que más sufren el hostigamiento digital, sin ningún consentimiento, el hostigamiento digital va desde bullying, acoso, sexting, amenazas de un exnovio, primos a primas, no es solamente el ámbito sexual en el que se da. Yo siento que, no sé, es como karmáticamente el destino trajo lo que yo necesitaba exactamente, que personas adultas y doñas en todo lo que es judicial y en el terreno institucional, sobre todo. En ese momento no lo tuve, yo siento que hoy estoy entrando acá, por eso me emociona que haya tanta gente hoy, entrando a un lugar en donde se abraza a la víctima en toda su instancia, y más con el proyecto de ley que se previene en escuelas, en universidades, en instituciones, para que los adultos sepamos qué hacer cuando a un adolescente le pasa y a nosotros mismos, los adultos, nos pasa. Tenemos todavía el machismo metido en nuestra sangre porque venimos de ahí, en un patriarcado feroz como el que me tocó atravesar a mí. Yo creo que ha mejorado porque las personas que siguen siendo machistas se ocultaron muy, muy inteligentemente, y las personas que somos feministas, en el sentido de hombres y mujeres feministas, como lo es Jorge, como lo es Alicia, como soy yo, trabaja un campo que los valores humanos están por encima de cualquier otra cosa, y los valores humanos son para todos los humanos. ¿Y qué recomendaciones estás a raíz de todo lo que te pasó? Primero que si te pasa, no borres ningún mensaje y saques captura de absolutamente todo, tenés que tener pruebas de las cosas que vas a denunciar después. Lo que están pidiendo es difícil porque es una corrección en el Código Penal, pero es súper necesario. Si una persona sabe que va a tener que pagar 10 millones de multa o un millón o va a tener que estar bajo cargos penales, lo va a pensar 100 veces antes de hacerlo. Y estamos hablando de una difusión de WhatsApp o una difusión a un mail en el trabajo. Entonces, para mí esta ley tiene un peso que la ley Olimpia, la ley Belén, empezaron un camino súper fuerte, pero esta ley viene a superarla. ¡Gracias!